Palma de Cristo Sangre de Cristo embriágame Agua de su costado lávame Pasión de Cristo Oh, compórtame Oh, Jesús, ólleme Dentro de tus llagas escórteme No permitas que me aparte de ti Del marito enemigo defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabé Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén